Esta actriz está decepcionada de su papel en Harry Potter, si bien el cine hizo que la historia del mago más famoso del mundo estuviera al alcance de más personas, también generó bastante controversia debido a los directores y guionistas que cedieron bastantes libertades, resumiendo escenas de varios libros, como también eliminando bastantes personajes importantes o restando importancia a algunos de estos. Gran parte de las críticas giraron en torno al tratamiento que se les dio a algunos personajes, que en varios casos fue prácticamente nulo y estaban casi de relleno. Es que mientras el libro ponía a tener un gran protagonismo este personaje, en las cintas prácticamente fueron fantasmas, tal es el caso de Ginny Weasley, hermana del mejor amigo de Harry, Ron y con quien el niño que vivió se casaría al final de la historia. Las películas nunca se esforzaron en dar a Ginny una personalidad tridimensional, presentando simplemente un interés amoroso que ofreció muy poco a la trama, salvo en la segunda cinta de la cámara secreta, ya que en los libros Ginny se muestra un poco más interesada en Harry, que en escenas bastante cómicas, como también importantes para su propio desarrollo. Respecto a esto, Bonnie Wright, actriz que dio vida a Ginny a lo largo de toda la saga. Se produció en podcast de Inside of You, conducido por el actor Michelle Rosebaum, recordado por su papel de Lex Luthor en Smallville, confesando estar de acuerdo con los fans cuando dicen que la versión cinematográfica de Ginny nunca tuvo el trato que mereció. A veces era un poco decepcionante, porque había partes del personaje que no llegaban a aparecer, porque no había escenas para hacerlo. Eso me hacía sentir un poco ansiosa, o simplemente frustrada supongo, explicó Bonnie a Michael. La situación con el personaje fue tal que Bonnie terminó desarrollando ansiedad alrededor de cómo iban a reaccionar los fans a su propia interpretación, si la culparían a ella o entenderían que el guión no estaba en sus manos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.